En el municipio de Astrea, Cesar, se puso en marcha la fase 1 del proyecto para la optimización del acueducto y el alcantarillado sanitario. Un momento histórico vivió este jueves la comunidad de Astrea, con la puesta en marcha de la fase 1 del proyecto de optimización del acueducto y alcantarillado sanitario de ese municipio, por parte del gobierno del Cesar, que invertirá en ello 10.569 millones de pesos. Acompañado por el alcalde Juan Manuel Ortega Rapalino, funcionarios de Aguas del Cesar, concejales y líderes comunitarios de Astrea, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco manifestó su complacencia con el inicio de este proyecto, tan anhelado por los más de 11.500 habitantes de esa población, que se verán beneficiados yo en el mismo. Frente a este tema, decirle a toda la ciudadanía que tenemos un compromiso inmenso y por eso hoy lo estamos demostrando con las inversiones que hacemos en agua potable y saneamiento básico. Nosotros tenemos la plena conciencia de la importancia de este tipo de iniciativas, sabemos que esta es la base o la cimentación del desarrollo de nuestra gente, porque el mal servicio de agua potable, por ejemplo, impacta en la salud y afecta a nuestros niños, de tal forma que lo importante es que estamos avanzando en la primera fase del plan de acueducto y saneamiento básico de Astrea. En esta primera fase se van a invertir cerca de 11.000 millones de pesos y vamos a mejorar la continuidad y principalmente la calidad en potabilización, que hoy no existe, hoy se toma agua cruda en el municipio y ese sin duda que es un tema revolucionario. Y no solamente es decirle al municipio que avanzamos en esta primera fase, sino que le queremos decir también hoy que ya tenemos priorizada la segunda fase, que va a representar unos recursos también muy importantes. En esta primera fase el 100% de recursos los priorizó el gobierno departamental, en la segunda fase el gobierno nacional decidió aportarnos cerca de un 60-70% de los recursos y nosotros vamos a aportar el restante para poner en marcha la segunda fase, en donde vamos a llegar a una cobertura del 100% en alcantarillado y vamos a tener una continuidad en agua potable de 24 horas. Hemos ido dando pasos agigantados, superando las barreras. Por eso agradezco a Dios que nos ha permitido sacar esta iniciativa adelante, sobre todo en este año tan complejo. El año pasado pudimos gestionar proyectos que llegaron a los 80.000 millones nunca antes logrado para el sector de agua potable y saneamiento básico. Por eso celebramos este proyecto impulsado no solo por el gobierno del Cesar, sino también por el empuje del alcalde Tata Ortega. Es interesante, de verdad que el municipio de Astrea encabeza el mandatario, no tiene sino agradecimiento por el gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo, gracias por traernos solución a más de 15.000 habitantes que serán beneficiados y este es el proyecto histórico para el desarrollo de nuestro municipio y de nuestro territorio. La satisfacción más grande que puede recibir un mandatario es el bienestar de la comunidad, por ello trabajamos incansablemente durante 15 meses, una vez fuimos elegidos, el primer paso a seguir fue conseguir este proyecto que hoy es una realidad para todos los habitantes del municipio y de la región, donde Astrea será un epicentro de desarrollo una vez que este tema de saneamiento básico sea resuelto. Este es el cimiento del desarrollo de un municipio porque permite mejorar las condiciones de vida en todo sentido, afirmó el mandatario departamental. Por su parte, el alcalde de Astrea agradeció al gobierno departamental por ayudar a cristalizar el sueño de toda población. Este será un proyecto insignia. Estoy muy agradecido, sé que serán unos recursos bien invertidos en un proyecto bien estructurado. Lo que viene con esto para nuestro municipio es desarrollo, señaló el burgo maestre. Tras dirigir sus palabras ante los líderes de Astrea, el gobernador Monsalvo Géneco recorrió el actual acueducto del municipio e instaló formalmente el primer tubo que hará parte del nuevo sistema de alcantarillado de la población. En el sector de agua potable, el citado proyecto contempla la construcción de un pozo de 120 metros de profundidad, dos líneas de impulsión, torre de aireación para tratamiento del agua, una línea de aducción, un tanque de almacenamiento semi-enterrado con una capacidad de 750 metros cúbicos, un sistema de cloración para 50 litros por segundo, una caseta de operaciones y la instalación de un sistema eléctrico de soporte de equipo electromecánicos. En cuanto a saneamiento básico, se construirán dos colectores, una estación de bombeo de aguas residuales y una línea de impulsión. Con este proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 10 meses, se aumentarán los índices de calidad y continuidad del servicio de acueducto de 6 a 18 horas y la calidad del agua. Asimismo, mejorará la recolección y transporte de las aguas residuales que serán conducidas al sistema de tratamiento ya existente. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa.